Los Decepticons han atrapado a un grupo de ingenieros en una refinería cerca de donde vive Micaela. Encuéntralos y ponlos a salvo. Llévalos al helipuerto de uno en uno y yo los recogeré. Vamos, perfecto, vamos, peleamos, se me escapa, se me escapa, se me escapa, vamos, creo que no le di a ninguno pero bueno, paseamos de manera épica, perfecto, vamos, cuidado eh, vamos a por él, vamos a por él. Cambiamos de arma, rápido. Bien, ahí está. Bien, 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 bien. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Este qué es? Una camioneta, ¿no? Ok. Una camioneta que va a morir. Ah, es Ratchet, Ratchet. Así que, ¿cómo se llama? Es que me había olvidado. Subimos, a ver. Aquí está, ahí, se escapa. Vaya, vaya, vaya. A ver. Vamos. No le di. Ahí. No le di. Ahí. Ahí sí. A ver. Vamos a ver quién va más fuerte, eh. Más rápido, digo. Ok. Lo tenemos acorralado. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a seguir disparando, tú. Ok. Ya saben que nos regeneramos automáticamente la vida, así que no se preocupen. Porque aquí no morimos, eh. Vamos. Cambiamos de arma rápido. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Este juego me encanta cada vez más, eh. Gracias, que lo ha sido bueno. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, no. No, nada, perfecto. A ver. Se me está escapando. Vamos a ver dónde, a dónde se va. Por aquí. A ver. Subimos. ¿A dónde te vas tú? Toma. Uy. Sube, 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 Ratchet. Vamos. A este lo vamos a matar. Perfecto. A golpes nada más. Y vamos. Ok. A uno sabe que manteniendo esto, o sea, manteniendo el poder de pegar. Bien, bien. Manteniendo el poder de pegar, sale como un rayo más fuerte. Ok. Control, izquierda. Control. Bien. Muy bien, llévalo a la azotea. Nos vemos en el helicuerto. Bien hecho. Espero que no me siga nadie hasta ahí. Porque si no sería un problema. Viene una bonificación que tenemos por aquí. Compañero. Sujétate. A ver. Por aquí. Agarramos esto. Y las bonificaciones me vienen muy bien, eh. A veces creo que es simplemente para el mapa. Bueno, no tan bien. O sea, no es la gran cosa. Porque creo que es simplemente para poder desbloquear el mundo libre en cada mapa. Ok. Agarramos esto. Perfecto. Y vámonos por aquí. Bien. Y dejamos aquí al muchachito. Control izquierda. Perfecto. Bueno, yo me encargo de llevarlo. Bien. Ok. ¿Te lo llevas o no? ¿Te lo llevas? Ah, no. Es que yo tengo que irme. Ah, ok. Es que no se puede ir tranquilo. Tengo que ir al punto este. Que no sé. Quizás me dan una visión nueva. O quien sabe. Vámonos, vámonos, vámonos como vehículo. Como me encanta este juego. Es increíble. Increíble. A ver. Por acá, por aquí, por aquí. Vamos a ver que nos trae este increíble juego. Una nueva misión, seguro. Contra los Decepticons. A ver. Está por aquí. Uy. Más batallas, eh. Más batallas. Estoy viendo que aquí viene uno. Viene muy alegre. Pero no sabe que iba a morir. A ver. Muere. Uy. No le pude dar. A ver. ¿Dónde está? Se me escapa. Sube, 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 sube. A ver. ¿Dónde estás? Vamos. Toma. Vamos. No mate, no mate. Perfecto. Aquí hay otro. Lo tengo que matar rapidito. Muere ya. Perfecto. Ok. No sé que flotó ahí. Pero bueno. Lo hemos matado. A ver. Por aquí. Aquí otro. Creo que estaba cerca, eh. Vamos. Muerte tú. Que necesitamos de una pieza. Bien. Ah, parece que es como una bomba. Si le pega en el pecho. Ah. Ya voy entendiendo. Unidad de séptico eliminada. Ah, miren. Es como una bomba que se queda ahí. Increíble, eh. Increíble. Me encanta que tengan así de polares diferentes cada uno. Está muy, muy increíble. A ver. ¿Dónde está el otro? Vamos a tirar una bombita a este también. Perfecto. Y lo matamos así nada más. Bien. Ok. Vamos. Ponemos bomba. Ahí. Ahí. Perfecto. Te llevas una bomba. Te llevas otra bomba. Ahí está. Listo. Ahora este ya está muerto. A ver. Está increíble este poder, eh. Cada vez me van gustando los personajes. Está increíble porque cada personaje tiene como su cualidad y su poder especial. Está muy bueno. Bien. Ok. Cuidado con la bombita. Uy. Se me escapa. Ahí. Ahí. Uy. Ahí. Ahí se me escapa. Ahí estamos. Listo. Vamos. ¿Será que no se dan cuenta de la bomba? Toma. Una bombita para ti. Otra bombita para ti. Bien. Muerto. No. No, muerto todavía. Ahí está. Bien. Perfecto. Vienen más. Y aquí vamos a hacer la gran batalla, eh. Uy. Helicópteros de 7 cons. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Uy. Es que no le puedo dar con la bomba. A ver si doy a eso. Ah, sí. Sí le estaba dando. He visto que se le ha bajado la vida. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Creo que ya ha muerto, eh. Creo. Ok. Continuamos por aquí. A ver. Aquí está el otro. Los otros. Bien. Bomba. Bomba para ustedes. A veces que si no me toca el láser este. No me pueden disparar adecuadamente. Ahí en el suelo. Y muere. Perfecto. Toma. Ok. Sube, 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 sube. Y pelea. Muerte ya. Sí, 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 sí. Sí que es divertido, eh. Matar un montón de Decepticons. A ver, vamos por aquí. Vamos con todo. Vamos. Ahí muere. Muere. Es que no se dan cuenta cada vez que le pongo la bomba. Está muy pero muy bien, eh. Subimos por aquí. Y a ver dónde está el otro. Ahí. Ahí tiene la bomba. Perfecto. En el aire. Mega recarga. Ah, me había olvidado de la habilidad especial. Tiene cada uno de los Autobots. Pero, bueno. Lo usaremos después. Ok. Vamos por aquí. Bien. Vámonos a por el humano. Vamos. Lo agarramos. Y nos lo llevamos. ¿Será que me puedo transformar en el auto? Sí, 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 sí. Y va adentro, ¿no? Sí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Por aquí. Por aquí. Tranquilito, humano. Te vamos a salvar la vida. Tú conmigo. Uy. Tú conmigo estás muy a salvo, eh. Por aquí. Ok. Y aquí ya estamos. Tranquilo, eh. Tranquilo. Listo. Se va ahí. Estoy enojado. Vamos a ir directamente a la zona en la cual nos solicitan. Creo que vamos a tener que luchar de nuevo. Porque esa es la misión. O sea, tenemos que salvar a muchos hombres. Y creo que simplemente este ya sería el último, ¿no? Porque si ya me dan otro ya sería más fastidioso. Ok. Bajamos por aquí. Bien. Tomamos como una especie de atajo. Ok. Por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ya sabía yo que me iban a venir ya un montón de Decepticons otra vez. ¿Dónde están? Ahí están. Ok. Vamos. ¿Dos bombas? Ok. Muérete ya. Sí, sí, sí. Ya saben que te están atacando. Ya has muerto. A ver, ¿dónde está el otro? Ah, los otros. Es que si hay dos. Espero que estos no sean helicópteros. No, no son helicópteros. Si no, ya estarían volando. Vamos. Parece que como que la bomba tiene como un límite de tiempo. O sea, como una cuenta de tiempo para explotar. Porque he visto que casi me explota a mí en la mano. A ver. Tú. Toma eso. Cuidado. Si llevas una bomba. Ok. Perfecto. Listo. Soy como Bomberman, ¿eh? El hombre de las bombas. Ahí. Uy, 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 uy. No sé qué pasó ahí que no le he pegado con la bomba. Muérete. Esa. Increíble. Increíble. A ver. Uf. Allá está el otro. Tú me estabas disparando, ¿no? Muérete ya. Se ha quedado como buggeado. Vamos a aprovecharlo. Listo. Listo. Muerto. Aquí está el otro. No me va a tocar todavía. Bien. Que no me toque con el silácer. Uy, se escapan. Ahí. Le doy, le doy, le doy, le doy. Ahí, perfecto. En la pierna. Se le quedó en la pierna la bomba. A ver. Poner el puder. Eh. Ahora. Ok. Simplemente estoy disparando, ¿eh? No estoy peleando mucho. Bueno, ahora vamos a pelear. Vamos. Uy, 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 uy. Rápido. Regenérate, Ratchet. Regenérate. Vamos a usar la habilidad especial ahora que lo recuerdo. Vamos. Preparación de combate iniciada, ok. Están sufriendo daño. A ver, por aquí. Aquí tenemos otro. Ya, a morir. Perfecto. Rápido, te mueres. Uy, es que es un poquito complicado darles, ¿eh? A ver, cambiamos de arma. Cambiamos a las bombas otra vez. Uy, estoy viendo que se me acercan. Ven aquí. Te llevas una bomba. Uy, no. Te llevas una bomba ahora. Te llevas otra bomba. Otra bomba. Vamos. Perfectísimo. A ver. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Que aquí hay muchos camperos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver pintos. Ahí, tomas. Toma esto. Creo que ya estaba muerto, ¿no? Pero igual. Nos aseguramos. Aquí está el otro. Estabas campeando tú, ¿eh? A ver, no me gustan los camperos. Los camperos los mando. Así directamente. Mira, campero esto se lleva a una bomba. Bueno, no se lleva a una bomba. Ahí, no. Ahí. Ahora sí. Mira, mira, mira. Perfecto. Ya, no. Todavía quedan más. Ok, pues aún así lo seguimos enfrentando. Que esto, joder. Yo me la paso aquí. Muy divertido, ¿eh? Ok. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Es increíble esto, ¿eh? Tienen que ir pasando edificios. Es como un auténtico Transformer. Han mejorado muchísimo este juego, ¿eh? Me encanta, me encanta. Sé que no lo voy a poder jugar en modo multijugador. Porque, bueno, nadie juega este juego en modo multijugador ahora. Pero, bueno. Me hubiese encantado jugar en modo multijugador. Uy, casi le doy. No has batido el tiempo necesario. ¿Qué? Pero yo no quiero medalla. Yo quiero matarlos a todos. Vamos. Ah, creo que era por lo que había tocado eso del multijugador. O sea que estaba tocando unas cosas que no sé qué he hecho. Y parece que era algo de eso. Ok. Y bueno, al parecer he perdido. Bueno, muérete ya. Pero por lo menos vamos a poder lograr la misión. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? A ver. Y se baja de nuevo. ¡Ay, mi Dios! A ver. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Sube. Ahí es que este está ganado de vida, ¿eh? Y este me está molestando. A ver. Vamos. Bien. Ha muerto. Toma. Perfecto. Vamos. Bien. Muere, muere, muere. Perfecto. Bien, 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 bien. A ver, a ver, a ver. Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos. Toma. No ha muerto, ¿no? Está arriba. Subimos. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. ¿A dónde te iba? Ya te mueres. A ver, se carga. Y aquí está el otro. Vamos. Uy, casi le doy, ¿eh? Vámonos, sube. Sube, sube, sube. La temperatura. Toma esto. Vamos. Y aquí tenemos el otro hombre. Muy, pero muy bien. Ok, somos un auténtico superhéroe, ¿eh? Superhéroe para este humano. Así decían que los autos eran malos. Ok. Tranquilo, tranquilo. Ya estoy aquí, deja de llorar. Ok. Esta misión ya va a terminar en un momentito nada más. Ok. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Está increíble, ¿eh? Esto de luchar. A mí me encanta. Ok. Nos transformamos. Bien, y esto también, que de transformarse en el aire, está también super increíble, ¿eh? No sé por qué se me ha laggeado aquí. Muy bien. Se me ha cortado la grabación por una razón muy extraña. La cual no sé cómo explicársela. Pero, no sé, se ha ido directamente al menú de mi computadora. Pero, bueno. Aquí ya tenemos al último hombre que tenemos que salvar. Ok. Tenemos. Bien, 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 bien. Perfecto. Ok. No sé qué pasó, ¿eh? Creo que apreté algún botón, alguna combinación de botones que habrá hecho que me lleve al menú del juego. Pero, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vámonos por aquí, por aquí. Creo que este ya es el último humano que tenemos que salvar. Y vámonos por aquí. Y vamos al helicóptero. Ahí estás. Ahí está. Ya están todos. Misión cumplida. Vamos. Perfecto. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Sí. Misión cumplida. Perfecto. Esta misión estuvo muy buena, ¿eh? Me encantó luchar y combatir con cada uno de los enemigos. Bueno, creo que es lo mismo. Pero, bueno. Estuvo muy increíble. Me gustó, me gustó. Le doy un like. A ver. Ok. Tenemos más puntos para... Para subir más lo que sería cada una de las habilidades de nuestros compañeros. De nuestros transformers. Ok. Nuestros... ¿Cómo se dice? Autobots. Creo que es. Ok. Guardando contenido. Y ahora... Podríamos hacer otra misión. No la sé. Hemos salvado a todos los humanos. Impresionante. Pensaba que caerían unos cuantos. Son pequeños y cuesta verlos. Me pregunto si hay algún modo de ir más deprisa y disminuir la duración de las misiones. ¿Se te ocurre algo, Bumblebee? Sí. Más deprisa. Útil como siempre. Preparaos para el combate. El sargento Epps nos ha pedido ayuda inmediata. Ok. Aquí ya tenemos una nueva misión. Pero... Un momento. Hay envidios. Justo se ponen a llamarme. Pero bueno. A ver. Aquí podemos mejorar todo lo que sería esta parte. Salud más sigma. La salud sí que la voy a mejorar. Ok. Con los puntos. Perfecto. Creo que hasta ahí nada más. Esto no, ¿no? Ah, sí. Mira. Ok. Esto se puede mejorar. Hasta ahí nada más. Y ya no más. Ok. Seleccionamos una zona. Y tenemos una zonita más a la cual podríamos ir. Si me da el tiempo. Creo que sí. Ok. Canal de hormigón inundado que atravese la ciudad. A ver. Vamos a ver si puedo hacer esto. El sargento Epps y el convoy de Ness están inmovilizados de los canales. Localízalos y luego escolta y cobre al convoy. Ok. ¿Aquí con quién podemos ir? Con Ironhide. Bueno, este está bloqueado. Este está bloqueado. Bueno, simplemente con Ironhide. Así que bueno. Vamos con Ironhide. Bien. ¿Y ahora? El equipo de apoyo de Ness está rodeado y lo atacan. Encuentra a nuestros aliados y ponlos a salvo. Muy bien. Vámonos. Los vehículos Ness están atrapados en los canales. Encuéntralos. ¿Tienes compañía? Uf. Ok. Aquí tenemos compañía. Vamos por aquí, 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 por aquí. ¿Dónde está la compañía? Ahí está. Pero estoy viendo. Vamos a cambiar de arma. Creo que yo también puedo disparar esos misiles, ¿eh? Toma eso. Toma misil. Toma misil. Toma misil. Toma misil. ¿Qué pasa si lo mantengo apretado? Ah, como que dispara simplemente. Vamos. Muerto. Muerto es gigante. Gigante. Ah, mira. Este es parecido a Bomberplea. Vamos. Rápido, rápido. Ah, mira, como que rebota, ¿no? El misil que yo lanzo. Increíble, increíble. Ok, ok, ok. Vamos a matar a este rápido. Uy. Se me escapa, se me escapa. Toma eso, toma eso, toma eso. Vamos, vamos. Bien. Ok, continuamos por aquí. Aquí más. Vamos. Vámonos. Ok, vámonos por aquí. El equipo NEST había dicho. Bueno, yo voy directamente a donde nos indica el radar. Si es que esto me lo permite. A ver, vámonos. Bien, ahí está. Nos vamos por el agua. Equipo localizado. Ya los tienes. Autobot, detenemos a la vista. Salremos en cuanto despejes la zona. Estos son buenos, eh. Estos son buenos. Vamos, los matamos a estos. Ok, creo que tengo que protegerlos, eh. Veo que tienen el símbolo de Autobot. Y eso es algo bueno. Ok, muerte. Digo muerto. Uy, 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 están por aquí. Vamos. Creo que yo no les hago daño a ellos, eh. Así que puedo atacar libremente a los demás enemigos. Vamos. Vamos. Vamos, por aquí. Bueno, ya. Listo. Ok, aquí están mis compañeros. Vine este. Creo que le di a la primera, eh. Qué puntería que tengo. Ok, cambiamos de arma. Vamos a subir por aquí. Rapidito, rapidito. Ahí está, ahí está. Huye, huye, huye. Sí, huye, huye, huye. Ahí está, muerto. Por aquí hay otro. Vamos. Vamos. Tú no vas a tocar mis compañeros, eh. Tú no los vas a tocar. Muerto. Uy, 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 uy. Aquí hay uno, eh. Fuera de aquí. A ver, aquí. Tú mueres primero. Y ahora el otro. Rápido. Uy, es una que estaba aquí. Está por aquí arriba. Vamos a por él. Rápido. Muérete ya. Otro enemigo en el rato. Gracias por la escota. ¿Ya está? Ok. Creo que tengo que ayudarlos a avanzar, eh. Vamos a irnos por ellos. Con ellos. Ok. Fuera. Fuera. No, 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 no. Me quedo por aquí. Yo voy por arriba. Ustedes por abajo. No. Decepticons. Los matamos a todos. Ok. Cambiamos de arma. A bombas. Perfecto. Vamos. Vamos. Bien. Muerto uno. Ok, ok, ok. Aquí está el otro. Bien. Le damos. Acorraladito. Y te mueres. Vamos. Continúan avanzando, eh. Continúan avanzando. Tranquilitos ustedes. Ok, recargamos. Uy, camiones dicen. Oh. Aquí más. Cuidado. Muerto, 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 muerto. Aquí otro. Vamos. Súper rápido, súper rápido. Ok. Creo que siempre este personaje, Ironhide, era como el más malo de todos, ¿no? O sea, bueno pero en plan a la vez malo. O sea, que se hacía el malito. A ver. A ver. Vamos por aquí. Uy. Cuidado. Se me escapa, se me escapa. Vamos. Ahí está. Y ahora te mueres. Aquí otro. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Vamos. Aquí otro. Uy, este es peligroso ya, eh. Vamos a hacer bomba contra bomba. Ah, no, creo que he cambiado de la bomba al otro normal. A ver. Hay uno que está dañado, eh. Tengo que tener mucho cuidado. Vamos. Muérete tú, muérete tú. Que creo que este es el que le hace más daño a mis compañeros, eh. Continúen avanzando ustedes. Bien, 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 bien. Vamos por allá, vamos por allá. Uy. Perdón, perdón, señor, perdón. Es que usted se ha cruzado y, bueno. Tenemos que llegar hasta aquí, eh. Porque ya no le queda nada. ¿Eh? Ah, aquí como que... Ah, se han quedado trabados. Ok, avancen, avancen. Gracias por la escuelta. Contrato con el amigo. ¿Enemigo? ¿Dónde hay enemigo? No veo enemigos, eh. Estos pueden avanzar tranquilamente por el agua. Ok, otra vez. Listo. Avancen, avancen, avancen. Vamos, vamos. Uf. Cuidado. Vamos, peleamos con el grandote rápido. Uy, hay un montón, eh. Hay un montonazo. Rápido. Bien. Uy. Vamos, vamos, vamos. Uy, que se han venido todos. Ahí nada más. Vamos, mátalo, 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 mátalo. Vamos. Creo que aún siguen vivos, eh. Los demás. Aunque lo están atacando. Sí, 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 sí. Voy, 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 voy. Lo siento, lo siento, lo siento. Nos quedamos aquí. Vamos, vamos. Muérate. Listo. Hay más. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, los helicópteros son los que más me fastidian, eh. Muerte, ya. Listo. Muerto. Yo también moré. Vamos. Por aquí había otro. Vamos. Ya. Fuera, fuera, fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vamos, vamos. Vamos. Hay más, hay más, hay más. Uy, 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 uy. Vamos, 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 vamos. Rápido. Se están matando, eh. Vamos. Ahí. Perfecto. Este es el lanzallamas. Uy, ahí hay otro. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Muérete. Uy, ¿cómo lo has protegido ahí, eh? Bien. Uf. ¿Ya? Los vehículos NEST están atrapados en los canales. Encuéntralos. ¿Tienes compañía? ¿Qué? ¿Hemos perdido? Uy, se murieron. Bueno, creo que hasta aquí nomás voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les agradecería mucho un me gusta y comparto con sus amigos. Y se suscriben al canal para más. Transformers. La venganza de los caídos. Así que lo voy a dejar hasta aquí nada más porque ya... Se me está haciendo muy largo el video. Y aquí vamos a continuar... En el siguiente episodio. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado qué tipo de vida! ¡Vamos!